¿Qué es la Cermé de San Buenaventura? ¿Qué es la Cermé de San Buenaventura? ¿Qué es la Cermé de San Buenaventura? No lo vamos a abandonar porque ha sido una desgracia que le podía pasar a cualquiera y bueno, está de hueco en ellos. Yo les reitero que tienen todo nuestro apoyo moral y material para que vean recuperadas sus niñas. Bueno, mientras tanto, ellas van a estar internadas en la clínica Arcoiris de la Ciudad de La Paz. Sí, es lo que nos informó el Soficial Campo, están internadas en el Hospital Arcoiris. Necesita hacer varias cirugías. Estas cirugías le cuestan cabalmente entre 5 o 6 mil bolivianos cada una. Entonces, cualquier ayuda voluntaria que tengan los ciudadanos que tengan posibilidades va a ser bienvenida. Se lo agradeceríamos nosotros en nombre de Soficial Campo.